El gran musicón que tiene. Hemos venido a jugar la lotería. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, la lotería de Chalpón Pusca Chapa que existe desde el año 1988. Es decir, que tiene alrededor de 30 años o más de existir. Por eso hemos venido a este bello lugar este día. Así que, acompáñennos. Y nos encontramos acá en el Parque Colón. Nos hemos venido para acá mientras abren la lotería. Aquí en el Mercado Colón encuentran de todo. Van a encontrar verdura, van a encontrar los huevitos y todo se encuentra más cómodo. Música de fondo. Pueden encontrar también ropa interior, calcetines, blasieles. Miren qué rico. Van a encontrar de todo aquí siempre. Y es mejor comprar en el Mercado. Donde encuentran de todo. Aquí venden así. Llorocos y frutas, miren. Qué rico. Creo que tenemos que entrar al otro lado. Vamos al otro lado entonces, a este lado. Y mira, tiene la canción de, a mí me llaman la caprichosa. La caprichosa. Fuimos caprichosas de quedarnos a esperar. Y pues, ya está abierto. Siempre abran a las dos de la tarde. Sol es por la tarde la entrada. Pero es bien chivo. Y una vez vine solo. Y le dije a Gaby que viniéramos ahora. No, 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 no. No, 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 no. Pero dicen que es de 70. Así que no sé, pero sé. Es de irle preguntando al muchacho. Quizás porque está más lleno. Después están anotando en un papelito para que no hagan trampa. Piden que no puedo decir que me pasé al número 29. O decir no, pero ya había comprado este y si viste que ganó el otro. ¿Sabes qué truquito aviso que hacen algunos señores? Que eligen su cartón y rellenan todo. O sea, todo le ponen y el que vaya saliendo solo lo van a cuidar. La uña es de herridad más tarde. Hoy sí creo que ya van a empezar. O sea, que por cada línea quizás van dando 20 dólares. Ajá. Hasta llegar a los 70, que es el premio. Creo que sí. Es tal. Es verdad, como él dijo que tenías tres oportunidades de ganar. Quizás, ajá, ahorita una línea va a ser 20 dólares y ganás. Vamos a las tres en línea. De ahí la otra se vuelve a ganar otro bien. Por los primeros, 20 dólares. ¡Woohoo! Recuerde, sin volver la tabla, para que no muevan sus gritos, solo sirve, aplauda o grite, lotería. ¡Lotería! El pájaro carpintero está acá, no es el hermano. Porque hay uno que se confunde, es el cotorro. ¡Me fallaste! ¡Cotorro! ¿Y si elegiste a este por César, tu perico? El camarón seco, salado, torcido y al todo lo mando. Tal vez, tal vez. Por favor, por favor. Llevo el camarón y la pera. Sí, vele. Por 20 dólares más. Vaya, voy a otra ronda, la segunda. Mira, en la primera estuve a punto de ganar por uno. Le da risa. Yo elegí la del diablo. Pues sí, porque me dicen que el dinero y no se aqueba. ¿En qué fuerte está el sol? El sol. ¡Uy, me salió una cristal! ¡Al fin! ¡Uy, un aplauso que me salió! El diablo anda en su... ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! El gran músico de la orquesta. ¿Vos no tenés el músico allí? No. ¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño. Tengo oportunidades. Tengo para acá, para acá, por acá. Tampana, ¿no? ¿Cartón completo? Sí. ¡Qué p... Ahorita estábamos jugando a cartón completo. No, no se evito que faltan los últimos 30 dólares. A mí solo dos me salieron. La luna y el violoncel. Chicas, no hemos ganado ni una. En el cartón completo pensé que iba a tener más oportunidad y solo dos me salieron. Si escuchan un ruido así fuerte, como que golpean, es lo que van ganando. Nosotras no hemos ganado. Pero ahí dicen... Mira, ¿sabes qué es lo peor? Que somos dos y ninguna de las dos hemos ganado. ¿Y si cambiamos de número? Y voy a elegir 28 dólares. Y me empiezan a salir los que me hicieron. Este era cartón completo otra vez y no ganamos. Solo al principio te dan la oportunidad de tres en línea. ¿Viste? Ajá. Y ya después solo es cartón completo. Ahora yo elegí el de la rosa. El de la rosa es el melón. Ah, mira, mira. Melón. ¿Es el melón? Sí. Empezaste bien. Pescado. Seco. Mira, mira. Y aquí lo tenía. El pescado seco. ¿Cuál es más por un cigarro? No me digas que era la que tenías antes también, las 30. ¿Qué araña más peluda? ¿Qué araña más peluda? Mamera. Sandía chuca. Sandía chuca. Ay, no, ya ganaron otra vez. Al menos ahora llené más. Y a mí me faltaron cuatro. Ah, vos también. Llenamos más, ya es un avance. Llenamos más, ya es un avance. ¿Será que ganamos en la próxima? Llenamos. Pero no llevamos todavía el dólar, ¿verdad? No, todavía no. Así que... La suerte es loca y a cualquiera le toque. Hoy te están saliendo las de aquí. Te dije que me iban a empezar a salir más de la paga. Calavera chonca, dice. Ah, vaya, pero... Catrín del novio. Catrín. Ah, yo la tengo al fin uno. Ajá, me asustó. Ajá, me asustó. Ajá, me asustó. Ya está, ya me estresé, ya me puse triste, ya perdimos, ya. Así quedó mi último juego. Y el mío... Nos vemos en un próximo video, Rando, así que hasta la próxima. No en Vegas. Carvera chonca, chonca. Wilson. Crane chonca. Marame laña. Garuda chonca. Matrisbut. Marame laña. Sip. Marame laña. Guargaita. Marame laña. Y por qué no me asustaste lo que tu me manches. Porque Franklin le ha IRAADA.